Baja, ¿no te has podido? ¿Por qué no te vas a jugar? No me vas a jugar con eso Porque ni de acá, ni de acá, ni de acá, ni de acá ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estaba jugando, ¿eh? ¡Ay, chupas, es una idiota! Mirá ¡No, no, no, no! ¡Sí, mamá!